Hago siempre lo que quiero y mi palabra es alegría No tengo trono ni reina ni nadie que me controla pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina ni nadie que me controla Música Si estás en cuerpo y te invadí a morir, debajo de tu emprendimiento la amante. Si estás en cuerpo y te invadí a morir, debajo de tu emprendimiento la amante. Como te dan en la palma, la gente te da, como te dan en la palma, va a morir. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!